¡Los Tigres en Ecuador! ¡Un buen aplauso esta noche! ¡Los Tigres en Colombia! ¡Los Tigres en Ecuador! Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Esa canción regó a quien está allá. Año a Julián, con mi nombre, casco de apoyar Esta canción pegó duro en esta radio En todas y en muchas provincias de Nueva Ecuador Tomaré, tomaré Para olvidar ¿Qué se acuerdan de esta canción? ¡Un clásico de los tigres de dos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, canta, abrario! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!